Javi, esta vez tiene que ser la distribución internacional ¿No nos podemos quedarnos? No, tío, lo podemos hacerlo así, tío, más tiempo a poco Vamos a empezar el pañete, tío, más un poquito a poco La otra vez nos quedamos cortos, acuérdate No va a pasar un niño, tío, me he caso, tío Confía en mí, confía en mí Tengo un plan Enseñale el dedo Enseñale el dedo Enseñale el dedo El dedo del medio Enseñale el dedo Enseñale el dedo Enseñale el dedo El dedo del medio La poli me toma declaración y no me creen Fact police, Dios den Toca huevos en cualquier reten Es por joder, ya sé quién es quién Esto va para ti también Para ti también Para ti también Para ti también Me está odiando el mundo entero Y aún ni siquiera he empezado a hacer dinero Un mensaje para esos haters Búscanos una vida y entreteneros Os veo venir de bien lejos Os calo a la primera, soy un perro viejo Parto el bacalao, corto el queso Ups, te arrepientas eso Enseñale el dedo Enseñale el dedo Enseñale el dedo El dedo del medio Enseñale el dedo Enseñale el dedo Enseñale el dedo El dedo del medio Y esa gente que me mira raro Taxistas que por ser negro no me han parado Sigo en pie con el dedo levantado Para colegas que me han traicionado Tiran a tu chica si te has descuidado Luego lo niegan todo, dicen te has rayado ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ellas juegan primero, a los de cuarta dejarlo Te jode que me sobre clase Que salga a flote, pase lo que pase Tengo la imagen, los beats y las frases ¿Quieres odiarlo? Pues vale Gente falsa dice de quererme Pero esperan como llenas pa' poder hincarme el diente Antes no, pero ahora soy consciente Óyelo Desconfía de la gente Enseñale el dedo Enseñale el dedo Enseñale el dedo El dedo del medio Enseñale el dedo Enseñale el dedo Enseñale el dedo El dedo del medio Os pasáis el día hablando rollo Bla 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 Tengo algo pa' vosotros suena Bra 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 Yo me río en tu cara con un Ja 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 ¿Queréis joderme pero? Na 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 Os pasáis el día hablando rollo Bla 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 Tengo algo pa' vosotros suena Bra 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 Yo me río en tu cara con un Ja 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 Queréis joderme pero... Enseñale el dedo Enseñale el dedo Enseñale el dedo El dedo del medio Enseñale el dedo Enseñale el dedo Enseñale el dedo El dedo del medio Enseñale el dedo Enseñale el dedo ¡Arriba! ¡El dedo y el medio!